Hola, esto es Capitalismo Revolucionario, soy Felipe Izquierdo. Estoy haciendo un video corto para contarles que hace dos meses que no puedo salir. ¿Por qué no puedo salir? Porque cada vez que pido un permiso para ir al banco, o ir a una farmacia, o ir a comprar, el permiso sale denegado porque ya ha ocupado el permiso. Es decir, están ocupando mi ruta, mi dirección, estos no son personas, estos, no sé cómo llamarlos, estos demonios, estos demonios que odian, odian, odian. Y tratan de hacer este tipo de persecuciones, mariconas, de gente vil, muy vil. Entonces, yo quiero decirles una cosa a ellos, sobre todo, que me escuchen. Yo nunca he odiado. Incluso cuando estaba en la izquierda, no odié ni a Pinochet, ni a Jaime Guzmán, ni a los gremialistas. Tampoco odié a los carabineros cuando me sacaron la cresta y media. Estuve un día entero avaleado. Después, sufrí otros vejámenes y humillaciones. Y no odié a carabineros. No puedo decir que nunca he odiado. Sí he odiado. Pero mi odio es un odio reactivo. Y es como una pataleta, es como un enojo. Como cuando uno se enoja y se le pasa el enojo. Es un odio de esa naturaleza, que es el odio normal. Hasta Jesucristo tuvo ese odio cuando llegó al templo y le dio una rabia, le dio un odio frente a eso. Cuando hablaba de ustedes, fariseos, escribas y fariseos hipócritas. Porque lo que más odia Dios, que se manifestó en Jesucristo, es la hipocresía. El odio hipócrita. Y sin motivo. Yo les digo lo siguiente. No me hacen daño, porque yo estoy encerrado y encerrado vivo feliz. Me falta tiempo. Estoy encerrado y encerrado vivo feliz. Y muy feliz. El daño se lo hacen a ustedes mismos. Porque al odiar, están haciéndose daño a ustedes mismos. Cuando yo era de izquierda, nos juntábamos en la plaza Ñuñoga, en el bar Las Lanzas, cuyo dueño era de izquierda, íbamos ahí a tomarnos chop. Y escuchaba el odio. El odio que ustedes tenían. Sentía el odio. Y yo no sentía ese odio, porque yo decía, bueno, esto es por el bien común, un mejor sistema, mejor sistema social, de reparto, distribución, bla, 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 bla. Tenía esas ideas. Pensaba que podían plasmarse la realidad. Pero lo que más sentía de ustedes era que estaban odiando, odiando, odiando. Los que odian como una religión, los que están odiando así, de una manera devota, porque están enraizado el odio, porque para estar jodiendo durante dos meses a una persona de 60 años, como soy yo, para no salir, es una cosa de odio. Y así como el odio que manifiestan cuando trolean. El odio se les devuelve, porque no pueden, les voy a decir, no quería decírselos, pero se los voy a decir. No pueden entrar al reino de los cielos. Entonces, es que no crean al reino de los cielos. Se van a ir al infierno. Es que no crean en el infierno. No, es que van a estar con el demonio. No creo en el demonio, no creo en Dios. Muy bien. No crean. Pero lo que les estoy diciendo es una advertencia. Por favor, cambien. Porque aquel que odia en forma permanente, no puede entrar al reino de los cielos. Es decir, aquel que profesa la religión del marxismo en todas sus variantes, llámese feminismo y anarquismo, no sé, tienen un montón de creatividad ahora, ya ni me la sé cuáles son, pero hay un montón de fenómenos extraños que los vi en Pintarragiado, cuando he caminado por el centro, cuando he caminado por la Alameda, cuando he visto la destrucción. He estado yo en Plaza Baquedano, la que llaman ustedes de indignidad. He estado ahí y he visto la destrucción y he visto los dibujos de demonios, demoníacos. He visto mensajes de odio permanente, de odio. Están poseídos por el demonio. Y los que son, los que fallan al primer mandamiento de manera grave, se van al infierno. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y ustedes lo que hacen es amar con toda vuestra alma, vuestra fuerza, vuestro corazón, con todo lo que tienen, a ese Dios que quiere destrucción, que quiere destrucción, que ama el fuego, que ama el sacrilegio, destruir iglesias, destruir monumentos, destruir hoteles, destruir todo, comercio. Eso, 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 no tiene perdón de Dios, porque el corazón que tienen ustedes es irreversible. Y lo dice la Sagrada Escritura, es que no creen la Sagrada Escritura. Bueno, les voy a decir una cosa. Hay muchos milagros, pero hay uno interesantísimo. Que está documentado, no documentado por uno, por muchos, porque hubo miles de testigos. En el 1068, en París, en la mejor iglesia de París, estaba dando el responso, ¿cómo se llama? Bueno, el funeral, la despedida a uno, a un ciudadano de París, que era un ciudadano importante de París. Y en esa época no se tenía un, no había un féretro, sino que se ponía en una especie de camilla y encima un velo. Y este muerto se incorporó, se hirió y quedó en ángulo de 90 grados con sus pies, sus piernas en la camilla y su espalda herida. Y habló desde una voz de ultratumba y dijo, he sido juzgado por la justicia infinita de Dios y su sentencia es inapelable. Estoy condenado. Y de ahí, pum, se tumbó, cayó y se quedó horizontal. Entonces dijeron, este gallo estaba vivo. Fueron todos a tocarlo, a tocarlo. Frío. No había rastro de vida. Era un cadáver. Entonces volvieron a hacer el responso, o sea, no sé cómo se llama eso, se me olvida el nombre. Volvieron a hacer ese ritual religioso al día siguiente en la misma iglesia con más testigos. Llegaron muchos testigos, cientos de testigos. Y sucedió lo mismo. Y en el tercer día volvieron a hacerlo y se volvió a erguir el cadáver y dijo, no pidan más por mí, porque la sentencia de Dios es inapelable. Y cayó nuevamente. Lo tocaron. Frío. Cadáver. Los testigos fueron miles. Para la tercera vez ya había miles. Gente de, como decir, los que son los notarios de ahora, todo el clero, todos los grandes personajes de París de aquel momento. Y entre ellos había un estudiante que había ido a la Sorbonne, que era un estudiante que se llamaba Bruno. Y este Bruno, que era de Colonia, de Alemania, vio esto y se convirtió y fundó la Orden de los Cartujos. Que son, y él se llama, después se le llama San Bruno. Antes de morir, quiso, porque había herejías en aquellos tiempos, como siempre, dijo, quiero reafirmar que la presencia de Cristo en la hostia consagrada es real. Eso fue lo último que dijo San Bruno. Fue el que fundó la Cartuja. La Cartuja es una orden contemplativa de extrema ascetismo, de extrema penitencia y soledad. Hay un documental que se llama El Gran Silencio, donde muestran la vida de los cartujos. Eso quiero decirles a ustedes, izquierdistas, corren el peligro de perderse para toda la eternidad. Y el estar en el infierno, no crean que es una orgía perfecta, porque no es así. Porque es como la cárcel. En la cárcel no se pasa bien. Y bueno, eso es lo que quería decirles. Y viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Y no nos van a derrotar. Y Cristo ganará.